Puma y se va, con su sombrero y la vela va a bailar, con su sombrero y la vela va a bailar. Llamao, llamae, llamao, llamae. Llamao, llamae, llamao, llamao, llamae. Siempre imitado, jamás igualado. DJ Joyas de la Costa, Nancy Plus. Siempre imitado, jamás igualado. Llamao, 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 repica en negro tu tambor Hoy lo va a lindos con ese tambor Son el Nito Nancy, Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México Son el Nito Nancy Plus El negro canta, se acuma y se va El negro canta, se acuma y se va El negro canta, se acuma y se va Con su sombrero y la vela va a bailar Con su sombrero y la vela va a gozar Oye Blanco, ¿cómo suena la huacharaca colombiana? Sonido Hernández Y sonido Porto Feliz Navidad y próspero año nuevo Les desea Sonido Nancy Feliz Navidad y próspero año nuevo Les desea Sonido Nancy Sonido Nancy Del señor José Reyes Valentín Del señor José Reyes Valentín Y Casa Blanca Y esa Sonido Estrella Y Casa Blanca Y esa Del Estado de México Del Estado de México Atizapán de Zaragoza Atizapán de Zaragoza Ahí va Chango Música 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 100% Nancy Plus 100% Nancy Plus De corazón El negro canta, se acuma y se va El negro canta, se acuma y se va El negro canta, se acuma y se va Con su sombrero y la vela va a bailar Con su sombrero y la vela va a gozar Oye Blanco, ¿cómo suena la huacharaca colombiana? Sonido Hernández Y sonido Porte El negro canta, se acuma y se va El negro canta, se acuma y se va El negro canta, se acuma y se va Llamaó, llamaé Llamaó, llamaé Llamaó, repita, negro tu tambor Cien por ciento Nancy Plus Cien por ciento Nancy Plus De corazón Los Berracos del Sabor Cien por ciento Nancy Plus De corazón Los Berracos del Sabor Con su sombrero y la verdad Pa' bailar Con su sombrero y la verdad Pa' gozar Oye Blanco ¿Cómo suena la bacharaca colombiana? Sonido Hernández Sonido Hernández Y sonido Paz El negro canta, se acuma y se va Con su solero y la bella va a bailar Con su solero y la bella va a gozar Hoy no más se se va Sonido estrella Y cazabrata Y reza ¡Ay! Los Berracos del Sabor 100% Nancy Plus De corazón Los Berracos del Sabor El Crabajo del Sabor Gracias.